El camino hacia la identidad nacional se fue forjando con ideales de aquellos hombres y mujeres que fueron gestas en la gesta independentista. Hoy gozando de la libertad, nacida en este suelo hace más de dos siglos, pero seguimos imponiéndonos de acuerdo de qué tipo de país queremos o deseamos. Muchas veces somos egoístas, pesan malas ambiciones personales que al bienestar general. Nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta ponernos en el lugar de otro y esto dificulta la unión. Sería bueno que valoramos el mensaje que nos dieron en 1810 y rectificaron en 1816. Que cuando todos juntos tiramos para el mismo sentido, las cosas suceden. Por ello, en este tiempo en que la inmediatez, el apuro nos gobierna, quisiera invitarlos a reflexionar acerca de qué hemos hecho con nuestra patria. ¿Qué nos ha impedido ser el país que aquellos héroes imaginaron para nosotros? Este año, a 40 años de retorno de la democracia, debemos entender que solo un pueblo que trabaja por la igualdad, reclama sus derechos y no se olvida de su pasado, puede renovar día a día ese compromiso de libertad que con valentía y decisión asumieron nuestros patriotas en la gloriosa jornada. Dijo el general San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Quiero, de nuevo, darles la bienvenida, agradecerles por estar con nosotros. Quiero felicitar al Departamento de Lengua y Expresión por haber llevado adelante este acto. Los que estamos en esto, sabemos que esto cuesta tiempo y trabajo para hacerlo. Agradecerles a... Quiero aprovechar esta que es, creo, la última vez que nos vamos a ver en público con el señor Intendente. Agradecerle por su gestión, por su acompañamiento, en su nombre, a todos los secretarios que de una manera u otra siempre hicieron presente. Sobre todo a la ingeniera Natalia Ocio, que por razones obvias, que está en educación, siempre estuvo presente. Pero cada uno de ellos, cuando se lo convocó, cuando fue necesario, también hicieron presente. Quería aprovecharlo, señor Intendente. No quería dejar pasar esta autoridad en público para reconocerle su labor, reconocer su acompañamiento. Quiero desearle a todos nuestros docentes y a nuestros alumnos, ya que estamos a días de receso escolar de invierno, desearles también unas felices vacaciones. Muchas gracias y que tengan buen día. A continuación, el señor Intendente, el doctor Gustavo Tévez, nos dejará su mensaje. Bueno, buenos días a todos. Gracias, señor director, por recibirnos, a todo el personal, a toda la comunidad educativa del IPETIM. Quiero pedir un aplauso para quienes iniciaron el acto. La verdad que les fue muy lindo. A todas las banderas de ceremonia que acompañan hoy al IPETIM, que tiene a su cargo el acto central del 9 de julio. Yo, de paso, aprovecho para invitarlos mañana, permiso, señor director, al desfile, que se va a realizar en la plazoresta de las familias, el domingo, perdón, junto a las fuerzas militarizadas y fuerzas vivas de la ciudad. La verdad que adhiero a las palabras de Ariel. Y yo le llamo al 9 de julio a las fechas de los franciscos. ¿Saben por qué? Porque doña Francisca Basal de Laguna puso su casa en Tucumán para que se llegue ahí el Congreso y don Francisco Narciso Lapirida fue el presidente de ese Congreso que declaró la independencia. Y fíjense ustedes que a 207 años de aquel hecho tan importante para nuestro país, hoy nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los franciscos de esta época. Y ustedes, chicos, principalmente, son los franciscos de los días que vienen. Bien, nosotros ya estamos medios viejitos, estamos pasando, pero ustedes son los responsables y los encargados de custodiar esa libertad, esa independencia que nos dieron aquel Francisco de 1816. Personas que viajaron muchísimos kilómetros para llegar a Tucumán, desde distintos lugares de nuestro país, para ratificar lo que había ocurrido el 25 de mayo de 1810, para sellar nuestra independencia de manera definitiva. Y a partir de ahí, todos y cada uno, nuestros presidentes, nuestros dirigentes, cada uno de los directores que tuvieron cada una de las escuelas, cada uno de los padres que han pasado, han sostenido esa independencia con su trabajo diario y cotidiano. Por eso es importante que ustedes sean conscientes de que son ustedes quienes tienen que defenderla hacia adelante. Nosotros los vamos a acompañar. Y les auguramos el mejor de los países, porque tenemos un país maravilloso. Tenemos el mejor de los países del mundo. Tenemos que aprovecharlo y saber solamente disfrutarlo. ¿Cómo lo disfrutamos? Trabajando, estudiando, tirando para adelante, sin pelearnos, respetándonos, dialogando, teniendo presente que podemos pensar distinto, pero todos formamos parte de este gran país. Y así como festejamos todos juntos cuando ganamos un mundial, tenemos que tirar todos juntos todos los días para que esta independencia se siga sosteniendo. Por eso quiero desearles un feliz Día de la Independencia. Quiero decirles que disfruten las vacaciones, que se vienen, recarguen las pilas, porque después queda la segunda mitad del año para que no se lleven ninguna materia, pero por sobre todas las cosas disfruten las vacaciones y aprovechen a sus familias en estos 15 días. Señor director, al igual que a todo el personal del IPETIM 262, doctor Belisario Roldán, a la comunidad educativa, ha sido un honor y un gusto acompañarlos durante estos 12 años. Le deseo a la mayor de las suertes y feliz Día de la Independencia para todos. Muchas gracias. En lo alto de los Bástiles, desde la Quiaca hasta la Antártida, pasando por el cielo de Malvinas, desde la cordillera hasta el mar argentino, desde la inmensidad del cielo hasta nuestro corazón, nuestra bandera nos acompaña y nos une como hermanas. Despidamos con respeto y orgullo a las banderas de ceremonia y de la provincia que nos acompañaron en este acto. ¡Gracias! 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 Se han cerrado todas las puertas del nabal, José. ¿Quién tiene que ir a gustar el nabal? No podía ser padre, que tendrá que vivir ahí. Porque es horrible, y es un músico muy bravo. Yo, músico, no voy a hacer eso, pero si ya no voy a tener mucha manitura en el día, no voy a tratar de que estar en su suelo, yo quería volver a que quiera. Todo lo que tuviera un intento de mostrarse creativo o contrario a las órdenes de la Junta Militar, era condenado a la prohibición. Es la canción más conocida de nuestro país. Todos aprendimos a cantarla. Es esta, la samba, que hoy forma parte de nuestro servo cultural y al igual que ayer, seguirá siendo un grito a la esperanza, aunque al cantor se lo mande a callar. ¡Samba, que hoy es la temporada! ¡Samba, que hoy es la temporada! que sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sama, aquí te canto, porque tu canto de la mamón, caricia de tu panuelo, te va envolviendo mi corazón. Caricia de tu panuelo, te va envolviendo mi corazón. Estrellas, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrellas, te dejaste, te dejaste, te dejaste como yo sé. Estrellas, te dejaste, te dejaste, te dejaste como yo sé. Estrellas, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste, te dejaste, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste. Estrellas, te dejaste. Estrellas, te dejaste. Estrellas, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste. Estrellas, te dejaste, te dejaste. Estrellas, 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 te dejaste. ¡Gracias! 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 Aférrate a lo que crees y amas, sintiendo orgullo y respeto. Aférrate a la fe, porque es la fuente de la creencia de que todo es posible. Aférrate a tus sueños, alcanza a los de manera diligente y honrada. Aférrate a la confianza, porque se encuentran en el corazón de las relaciones proctíferas, que son seguras y satisfechas. Aférrate a las palabras, ellas abren camino para la nostalgia, para los recuerdos, para las despedidas. Aférrate a los sueños, hay historias que parecen sueños y que podrían cambiar la historia. Apostamos a que en este año, la luz divina nos colme de trabajo, esperanza, amor, hermandad, responsabilidad, lucha, confianza, orgullo, respeto, honradez, educación. Valores indiscutibles para mantener nuestra nación libre, próspera y trabajadora. Como comunidad educativa, hemos reflexionado sobre el concepto de libertad, democracia, reconociendo que el diálogo, el encuentro y el intercambio respetuoso generan nuevos saberes y prácticas que nos enriquecen como sociedad multicultural. Agradecidos por su compañía, damos por finalizado el acto. Gracias a todos, presidente. Muy lindo, muy lindo acto emotivo. Las representaciones de los alumnos también, muy lindo. Felicitaciones las palabras también, tanto de Ariel Ramallo como de Gustavo Tevez, el intendente, para este acto por el 9 de julio, día de la independencia de los argentinos. Muy bien, en vivo y en directo para los hogares, para los comercios, para la gente que está en las clínicas, seguimos muy de cerca y ya comienzan el descanso de las vacaciones de invierno.